El convenio que se esperaba firmar entre la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Pérez Celedón para que organizara la Expo PZ 2023 no se concretará. La intención de la municipalidad era cumplir con el acuerdo que se tomó el 28 de julio de 2020, en donde se solicitó a la Administración Municipal el inicio de gestiones para la realización de un convenio de cooperación entre el ayuntamiento y la organización para la administración del campo ferial ubicado en Daniel Flores y la realización de la Expo. Sin embargo, durante la sesión municipal de este martes 11 de octubre de 2022, se presentó un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos con el fin de derrogar el acuerdo donde se autorizaba a firmar un convenio. Esos acuerdos se tomaron el 28 de julio de 2020 y el 10 de mayo de 2022, esto debido a que no se llegó a un entendimiento entre las partes. El dictamen recibió los cinco votos de los regidores del partido Unidad Social Cristiana. No obstante, la oposición manifestó su molestia y dio su voto negativo. Indicaron que las peticiones de la municipalidad son para que nadie pueda administrar el campo ferial. En realidad nosotros no podemos votar esto porque hay un acuerdo de este consejo en el sentido de que se negocie con la Cámara de Comercio la administración del campo de exposiciones. Lo que vimos en las negociaciones entre la Cámara de Comercio y la Alcaldía, en general fue la falta de voluntad de la administración de llegar a un arreglo y a un acuerdo satisfactorio para que la Cámara de Comercio tomara en administración ese campo. Lo que debería dejarse sin efecto fue el acuerdo que trajeron acá con un croquis de un centro de eventos municipales en el campo de exposiciones. Eso sí debería quedar sin efecto porque ni hay dinero para invertir el otro año en el campo de exposiciones. El campo señalan los abandonados que ni siquiera lo fumigan y traen un dictamen para derogar un acuerdo que se tomó donde no hubo voluntad de la administración de negociar con la Cámara de Comercio. En esa falta de voluntad que existe para la negociación, o sea, aquí pareciera como que las cosas son dadas por la administración y punto, no vale, no se puede sentar a negociar, no se puede sentar a revisar, pareciera como que ese pastel grande tiene que ser todo para adentro y nada para afuera. Entonces, la verdad es que la Cámara de Comercio, ¿cómo va a recibir en administración un predio donde le piden 30 millones de colones a una cosa carente de toda infraestructura? Le botaron su redondel, le botaron gran cantidad de su infraestructura y así le ponen precio, no se vale. Nadie había presentado una propuesta tan seria como la de la Cámara de Comercio, pero resulta que, por lo menos un día estos pasé y ya hay una fila de locales que están frente a la carretera sin techo. O sea, además del redondel, de los locales que habían debajo del redondel, ya están desbaratando los que están frente a la carretera. Y además de eso, de que le van a dar ese prácticamente plantel, o le querían dar a la Cámara de Comercio ese plantel casi pelado, además le piden 30 millones. Es como que yo vaya a alquilar una casa y me la den sin techo y me la den sin cable y además de lo que me van a cobrar por mes, me digan que le ponga el techo y le ponga el cable. Yo creo que aquí no hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta que desde el 2020 el campo de exposiciones tiene la guerra declarada por parte de la municipalidad. Lo han ido desmantelando, lo han ido desbaratando, lo han ido abandonando y la Cámara de Comercio trae una propuesta y se pinta en ese documento la propuesta de la administración es prácticamente como para que nadie quiera. Así que con esta decisión, la Expo PZ 2023 no se sabe si se llevará a cabo o no y qué pasará con el campo de exposiciones.